¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos pues en una especie de taller de verano para hacer experimentos para los más chicos. Ellos definitivamente se van a interesar porque acá hay muchos elementos, hay muchos colores, por ejemplo. Son cosas pues que entendemos no darían pues daño a nadie, ¿no? Se pueden hacer en casa. Acá tenemos un poco de la vajilla, por ejemplo, ¿no? Acá un poco de goma también para hacer algunas cosas y también tenemos el puaj. Explíquenos por favor qué se pueden hacer con esos tres colores, por ejemplo. Cuéntanos. Bueno, a ver, aquí tenemos el clásico puaj con los que todos hemos jugado alguna vez, ¿sí? Tiene esta consistencia y podemos ir variando esta consistencia según lo que vayamos combinando. Por ejemplo, le voy a poner aquí un poquito de silicón, silicona o simplemente goma, ¿sí? De la que usamos para pegar papel, para pegar madera, un poquito de lavavajillas, mezclo y si quiero, como no tiene nada de toxicidad, yo puedo poner mis manitos y voy a sentir ahí la consistencia y voy a ir mezclando hasta donde yo quiera y luego voy a tener mi puaja y voy a poder jugar con él. ¡Ay, qué fácil! No es tóxico. Y no es tóxico, no es nada tóxico. Si quisiera podría hacerlo con otro tipo de goma, ¿te animas a hacerlo? A ver. A ver. Coloca la goma aquí. Mejor, mejor. Sí. Yo te ayudo. Te voy a poner la goma. Sí. José, estás recordando de las épocas de infancia. Luego, vamos un poquito de lavavajillas. La cantidad que tú le vayas poniendo, José, es lo que va a ser la diferencia. A ver. Mezcla. ¿Ves? Como jugando, ¿no? Y ahí puede ir cambiando la consistencia. Yo podría decidir agregar un poquito de aquí. Y así es como nuestros chicos van jugando, en realidad, a ver qué variables son las que van cambiando, a ver qué variables son las que se van modificando. ¡Ah, qué excelente! José, ¿alguna vez habéis hecho bestontes? Podemos trabajar con seres vivos. Esto es una levadura, es un honguito. Ya. Hay reacciones interesantes que se pueden hacer justamente con la levadura y la oxigenada, tengo entendido. Así es. Vamos a poner un poquito de levadura en esta probeta. Vamos a ponerle un poquito de agua para activar a la levadura. No. A ver qué pasa. Y para ver la reacción, solo para verla y que sea un poquito más identificable, le voy a poner colorante. Voy a agitar esto. Y ahora, yo le voy a poner una sustancia tóxica a esta levadura. Y la levadura se va a defender. Producto de esa defensa voy a ver una reacción. ¿Sí? Y entonces... Normal, puedo estar aquí, ¿no? O esto va a ser una explosión alucinante. ¡Ah! No, te pedimos que te pusieras los lentes. Pero ya tienes lentes. Así que, bueno. A ver, ¿cuál es el producto de ese líquido? Ajá. La levadura se está descomponiendo. Me está descomponiendo esta sustancia que normalmente utilizamos las señoras para teñirnos el cabello. Esa agua oxigenada. Ajá. Estos son burbujitas de oxígeno. ¿Ok? Así que, básicamente eso. Ahora, a ver por aquí. Sí, vamos observando también que hay más cosas que experimentar. Aquí los chicos van a aprender muchas cosas. Son talleres de verano, recuerden. Vamos a pintar en un papel mágico. Como verás, es una hojita, un blanco. Ajá. Puso antiácido y tengo color. Y eso es una de las cosas que van a aprender a hacer aquí. Preparar este papel mágico con sustancias químicas como un indicador totalmente transparente. Por ejemplo. Perfecto. Vamos a ir recorriendo algunos de los experimentos que se pueden realizar. Aquí vemos que hay varios elementos que se practican. Por acá, los chicos, como entendemos, esto no tiene nada de tóxico, así que pueden practicarlo de cualquier manera. ¿Cómo le va? ¿Qué se puede hacer aquí? Sí, acá vamos a ver la importancia que tienen las enzimas en diferentes tipos de reacciones. Básicamente, lo que hace una enzima es aumentar la velocidad de una reacción. ¿De acuerdo? Nosotros estamos formados por enzimas también, que justamente provocan las reacciones en nuestro organismo. Lo que vamos a ver es esto. Este es un lavavajilla. Ajá. Lo vamos a agregar a esta probeta que se llama. Luego, vamos a agregar el agua oxigenada. Deberían reaccionar, pero el hecho es que... Como el agua oxigenada no reacciona tan rápido, necesita sustancias que aceleren la velocidad de la reacción. Para que sea un poquito más vistoso, vamos a agregarle un poco de colorante. Ahí está. Vamos a moverlo un poquito para que sea un poco homogéneo. Escuchaste, vasquezada, la vajilla y un poco de colorante. Sí, son ingredientes clásicos que uno puede usar en casa. Sí, uno puede usar en casa. Y este de acá es el catalizador que ya es una sustancia química. Es el llamado yoduro de potasio. Ajá. Ahí se supone que debe estar reaccionando, pero muy lindo. No se observa casi. Entonces, al agregarle el catalizador... ... ... ... ... Ahí está efectuándose la reacción de una manera mucho más veloz que antes. Sí, está. Esto no se va a derramar, ¿no? No va a flotar. Un poquito nomás, pero no hay problema. Hemos usado un poquito más de lo necesario, sí. Sí. No, no pasa nada. No tiene ningún problema. Ha salido bastante, ¿ah? Acá. Acá lo que vamos a ver es la importancia que tiene el carbón activado... ...para la purificación de, por ejemplo, los líquidos que nosotros usamos. A ver. Eso, por ejemplo, van a purificar estos líquidos. Exacto. Esto de acá es un líquido que tiene un pigmento obviamente rojo, ¿no? Entonces, lo que queremos es justamente sacarle ese pigmento rojo. El carbón activado es una sustancia que se usa bastante para la purificación, por ejemplo, del agua. Agregamos acá. Y lo que hacemos es agregarle este que se llama el carbón activado, que es un carbón preparado especialmente para que pueda atrapar determinado tamaño de moléculas. Le agregamos ahí. Y esto lo comenzamos a mover. Esto va a demorar algo. Entonces, yo lo he abreviado, ya preparando previamente, ya he hecho esto. Esto va a demorar unos dos o tres minutos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es algo ya preparado acá. Esto ya está ya preparado. Y entonces, lo que hacemos es luego filtrarlo. Mira, de lo que estaba rojo, ¿ah? Ajá, a ver, se filtra y ¿qué sucede? Transparente. Sale, exactamente. Sale líquido transparente ahí. ¿Y es un líquido para consumir, para usar para limpieza? ¿Para qué? El color rojo desapareció. Ahora, ese, me preguntan justamente, ¿es el líquido es totalmente puro? No, es el mismo líquido, pero sin el pigmento. Ah, ya. Es más, todavía conserva su cierto olor. Si puedes tú apreciar el olor que tiene, se va a ser raro. Claro, claro, solamente vemos, claro, ya se queda sin color. Básicamente, es entonces. Interesante lo que estamos viendo, ¿no? Para estos talleres de verano, sobre todo. Muchas gracias. Son algunos de los experimentos que se practican aquí. Para conocer detalles, cómo los niños pueden llegar a este lugar, de qué edad a qué edad, y más o menos, ¿cuándo empieza este taller? Hola, José. Muy buenos días. Aquí estamos en Precayetano. Las edades son muy variadas. Estamos con niños desde 7 años hasta 17 años. Es una experiencia, como han visto, de biología, de química, de física, con sonidos, ¿eh? La idea es que ellos, en las tres locales de Caetano de Heredia, puedan practicar la ciencia de una manera muy divertida. Y dependiendo de qué edad, ellos se vayan acercando. Lo mezclan con las matemáticas, lo mezclan incluso con comunicaciones. La idea es que ellos vayan armando su conocimiento. No hay nada de contenidos ni mandarles tareas. ¿Cuánto tiempo durante el día? Son seis semanas. Empezamos el día 8 de enero en los locales de Miraflores, de La Molina y es Martín de Porres. Perfecto. Bien. Empezamos a la gente que se acerque a consultar. Hay diferentes tipos de experimentos, incluso algunos con sonido, este pequeño extraño volcán que hemos visto aquí, otras cosas con los colores. Ya sabes, José Vázquez, a los hijos, por favor, que en verano tienen mucho que practicar y mucho que entrenar aquí. Ya nos vemos más adelante con más información. Claro que sí, mi querido José. Hay que ponernos a talleres siempre para que estén ocupados durante este tiempo a hacer deporte, a hacer cosas artísticas, culturales, o estas que son de ciencias también, ¿no? Lo ideal es que aprendan y qué mejor manera que jugando, porque así es como les llama la atención y lo retienen y si lo van a saber, lo van a recordar para toda su vida, ¿no? Claro que sí. Ha faltado que José Montanches haga el volcán, este experimento, no lo hemos visto. Ya será para la siguiente oportunidad, entonces. Para el informe. Pero ahora les tenemos que contar que, como cada año, muchas personas ya se preparan...